No fui yo. Fue Samuel. Los llevó a su tumba. Por favor, podemos superarlo. Lo prometo. Demonio. Despierta. Entrada concedida. Se acerca una leada demoníaca. Bloqueo. Repetimos. Abre. Estuvo malnóstico. Si. 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 Abre. Cuidado. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la droga! ¡Suscríbete al canal! ¡A la droga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!